Los beneficios o las exoneraciones tributarias a integrantes de los gobiernos o familiares de los integrantes de los gobiernos es algo que siempre trae polémica. Hubo un caso muy cercano hace unos días, hace unos meses en realidad, nada más que fue el de Alfie, pero apareció otra situación que tiene algún punto de contacto y es el caso de la esposa del ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, que accedió a beneficios tributarios habilitados por la ley de promoción de inversiones en distintas ocasiones en los gobiernos del Frente Amplio, esto lo informó ayer Radio Sarandí. Este beneficio es el mismo tipo de exoneración impositiva que había sido autorizada por este gobierno para el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, el OPP, Isaac Alfie, y es el motivo justamente de la interpelación de la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que está marcado en la agenda del Parlamento para las 10 horas de mañana, de este miércoles. En una entrevista en el programa de Santo y Seña el pasado domingo, el director de la OPP dijo que él mismo había encontrado algunos casos en situaciones muy parecidas en gobiernos del Frente Amplio, no quiso decir de qué casos estaba... Cientos dijo. Cientos, ¿no? Sí. Trescientos y pico, dijo. Ahí está. O doscientos y pico, no recuerdo. No quiso decir de que hablaba... Tres cuarenta. Tres cuarentas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué atentos que están? No, pero leían la prensa. Y está en el párrafo siguiente. Bueno, pero avise, avise. Bueno. No se le adelanten a lo que tiene que decir Pablo. Perdón que espoilear. Le están sacando contenido. Empezamos con el curso. Como decían los compañeros, aquí a mi lado, encontraron cerca de trescientas cuarenta empresas similares a la suya. Bueno, según contó Alfie en esta entrevista en Santuiseña, decía él, no son exactamente los mismos, pero pegan el palo. Familiares muy directos, muy cercanos, pegan todos en el palo, decía Alfie, estaba haciendo referencia concretamente a esta situación, y a otras que investigaremos. Y aparte es la misma ley, ¿no? La ley de promoción de inversiones. Al fin, como decía Paula, no quiso dar el nombre de a quienes se refería para preservar el Estado de Derecho en un procedimiento que él entiende que es legal. Sin embargo, Radio Sarandí informó ayer que una de las exoneraciones había sido para una empresa propiedad de la familia, de la pareja de Pablo Ferreri. En Twitter, Ferreri dijo que se trataba de situaciones muy diferentes, más allá de la opinión que puede tener sobre cada una. Dijo, yo no pedí, tenemos el tuit, ningún beneficio, ni tenía ninguna empresa. Yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política, ni ellos a mí sobre su actividad empresarial público. También dijo que Alfie puede arbitrar entre su actividad política y su actividad empresarial, porque son decisiones que dependen del jerarca, pero en su caso no es así, y por lo tanto las situaciones son incomparables. Está calentándose toda la previa respecto a esta interpelación. La interpelación, sí, de hecho, hoy el observador, que yo no... A veces se ha dado, pero... El título del observador te lo plantea así, ¿no? Como que están para medirse el tema de la... Sí, hay como advertencias cruzadas sobre, o por lo menos es lo que publica el observador en base a fuentes, sobre el tono que puede llegar a alcanzar la interpelación. Con acusaciones de un lado y del otro. Exacto. Por lo que decía el observador del Partido Nacional, bueno, van a esperar a ver cuál es el tono que se le imprime desde la bancada de la oposición, de lo que diga Sibila, de lo que diga el resto de los opositores, para ver cuánta de esa información que tienen relevada, salieron a buscar para atrás a ver cuántas situaciones parecidas había, se podían tirar sobre la mesa. Por otro lado, también informa el observador, en base a fuentes, desde el MPP se le hacía saber a los diputados del Partido Nacional que en realidad ellos iban a poner el foco en la situación de Alfie, que no iban a ser duros con Azucena Arbeleche, también como despegándose de decir, bueno, nosotros no vamos a jugar tan duro, ¿no? Eso es por lo menos lo que uno interpreta de la nota del observador. O sea, habrá que ver qué es lo que termina ocurriendo. Pero va a ser una interpelación... Muy linda, muy bien. Sí, por lo menos hay expectativas. Yo voy a salir de acá, me voy a ir a mi casa y me voy a enchufar al canal de presidencia de la interpelación todo el tiempo que pueda. ¿Qué dije? De presidencia. El parlamento, por supuesto. Todos me entendieron, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, sí, sí, se anticipa que puede llegar a ser una interpelación dura, en ese sentido, con acusaciones cruzadas, pero bueno, hay que ver también qué planteos realiza la oposición en el inicio mismo, ¿no? Sí, efectivamente, como se advierte, hay situaciones similares también en gobiernos anteriores, lo mejor que puede ocurrir es que salgan con un consenso sobre la situación. No importa si es lapidario respecto a un desvío ético, ¿entienden? O respecto a que la normativa se cumplió y que son criterios objetivos los que se siguen para eso, pero que se llegue a una postura común, porque estamos hablando de situaciones, según se está anticipando, similares en varios casos. Sí, porque por más que Ferreri diga que no tiene nada que ver, algo que ver tiene, digamos, quizás que si hay un consenso, lo que se discuta sea el mecanismo, a ver si tenemos las mejores garantías y mecanismos para que se otorguen estas exenciones crediticias impositivas, sin que se afecte la ética de la clase política. Por eso sería el lado positivo que podría tener... Los mecanismos, las excepciones, cuáles son, los impedimentos. ¿Quién tiene que decidir cuándo hay alguien que tiene alguna relación con...? Capaz que es tan simple como regularlo un poquito más y decir, bueno, hasta tal grado de consanguinidad... O de vínculo, claro. Como pasa con la ley de ética de la función pública, ¿no? Claro. O algo similar, no sé, por tomar un ejemplo, que no tiene por qué ser comparable, pero claro, el planteo de Ferreri es que no fue él, como en el caso de Alfie, ¿no? Que no fue su empresa, que fue la empresa de la familia de su esposa y ahí es donde él marca, el ex subsecretario, él marca esa diferencia con el caso de Alfie. Pero bueno, todo puede ser también cuestionable, investigado y, bueno, impasible de análisis, por lo menos, ¿no? Sí, hay que ver, porque capaz, porque parte de la prédica cuál ha sido de que en realidad hay criterios que ya están definidos y básicamente se otorgan un montón de exoneraciones que van en esa línea, que no depende tanto de a quién, sino cuáles son los criterios que se cumplen. Y si eso está establecido, capaz que no hay ningún problema. Capaz que se está cumpliendo. Lo que sería importante es que se encuentre un consenso. Si vamos mañana y vemos que en realidad hay situaciones similares de los dos lados, bueno, busquemos entonces el consenso y dejémonos de llamar dependiendo de a quién se lo otorgan. Porque estamos viendo la exoneración impositiva como algo negativo, si sea transformado. Y quizás sea algo positivo, digamos, en el sentido que por algo se dan, se dan para mover la economía. Claro, se incentiva la economía, se incentiva las inversiones. O sea, es que en realidad lo que se apunta a ver es que no hay ninguna ilegalidad, ¿no? Por lo menos eso se apunta en el caso de Alfie por parte del oficialismo y en el caso de la oposición en esta situación puntual, ¿no? Después hay otra discusión que también podemos dar y que no es la que está en este momento en el foco, que es en qué medida esas exoneraciones tienen o no sentido. Importar mobiliario de afuera para renovar una oficina. Agilita la economía. Dinamiza la economía. ¿Tiene sentido que se haga una exoneración? Es otra discusión, es cierto. Por más que sea un monto grande o chico, ¿tiene sentido? Digo, puede ser. No, sí, puede ser. Vale la pena discutirlo también, quizás. Hay capaz que el tema es la cuestión puntualmente de ese sector o de esa empresa que lo está pidiendo y cómo dinamiza, cómo genera fuente de trabajo o mantiene o genera otros beneficios a otras empresas tercerizadas. Bueno, hay que evaluarlo. Sí, habrá que evaluarlo. Cada caso puntual. Si se llegan a comprobar que hay situaciones similares, bueno, se podrá discutir todo eso, ya no mirando de parte a quién le vino la exoneración. Tengo entendido y me imagino que a través de la ley de promoción de inversiones se toman en cuenta o se deben tomar en cuenta todos esos aspectos a la hora de otorgar un beneficio tributario impositivo y cómo ese beneficio redunda en un mayor dinamismo de la economía, generación de puestos de trabajo, inversión y demás. Me imagino que eso se debe tomar en cuenta a la hora de... Pero bueno, todo puede ser también. Pero capaz que con el mobiliario de acá generás más trabajo que trayéndolo de afuera. Sí, por eso, claro. Yo no lo sé. No, qué idea. Lo planteo como un tema a discutir. Hay un gran concepto que es, no es ilegal, pero está mal. Bueno, claro. Que en realidad... Es ilegal, pero es ilegal. Y ahí es donde entra lo ético. De alguna manera, como el presidente y Alfie se pusieron de acuerdo en dar marcha atrás, quedó eso. Sí, claro. Porque ¿por qué Alfie renuncia a ese beneficio? De acuerdo con el presidente. Claro, exacto. Después de reunirse con el presidente. Exacto. Y además después de que... La gran crítica también es que renuncia después de que se hace público. Eso dice la oposición. Y bueno, por algo se llega también a ese acuerdo, como dice Leo, para no quedarse o no obtener ese beneficio que se le había otorgado. Pero bueno, todo esto va a generar un debate también más grande. Por eso quiero entrar al canal del Parlamento mañana para ver todas las entrevistas. Un debate más importante. Vas a preparar picada. Todo. Va a estar ahí con un tremendo panorama. Vino no creo, ¿no? Capaz que es muy temprano. Si se extiende hasta la noche, capaz que sí. Ya hablamos de esto, Pabla. Es muy temprano. Bueno, seguimos, Leo. Sí, porque vamos a darles una...